Na 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 Ja! Se o ponte perro Yeah! R.I.H. Mami El malandraje Dime Termino la bellaquera Rescatamos dos pa' dos butaquera Dicen que soy un galán Pero hoy mato mi billetera Nena! Hoy si que va a tomar de la buena Mema! Andamos re loco Amanecido arriba de un siloco La turra mueve el culo Y se me esta explotando el coco La amiga que me dice R.I.H. te conozco Y sale foto, foto, foto Porque andamos re loco Amanecido arriba de un siroco La turra mueve el culo Y se me esta explotando el coco La amiga que me dice Ponte perro Te conozco Y sale foto, foto, foto Quieren roll a Philly Tiene roll a Philly play Me va chupando el p*** mientras jugamo' a la play Fumando unos cogollos de colores Como los que fuma Jay Balvin Ella le gusta a Tommy Calvin Klein Ni se pone Jorni cuando escucha mis canciones Me pegué con un video Liri de 30 millones En Miami tengo cone Ella coge sin condones En la cama un kamasutra Le gustan mis posiciones Yo pa'l baile Y me piden foto Esta todo pago Y eso que yo no toco Con querusa Me pasan los cocos Arranco amotinado Anti giles anti popo Porque andamos re loco Amanecido arriba de un siroco La turra mueve el culo Y se me está explotando el coco La amiga que me dice Ponte perro Te conozco Y sale foto, foto, foto Andamos re loco Amanecido arriba de un siroco La turra mueve el culo Y se me está explotando el coco Con la amiga que me dice Ponte perro Y sale foto, foto, foto Ah Llego el malantaje De cachorro me largaron Y en la calle me hice perro Ja Llego Ponte perro R.I.H. Mami On Fire Music Al ritmo On Fire Music R.I.H. Mami El dueño de la tinta